Lo dispuso el Ministerio de Seguridad, juntamente con la Jefatura de Policía y Subjefatura, se dispuso un refuerzo de todos los espacios públicos, llámense plazas, parques y lugares de concurrencia turística, también vamos a tener un importante refuerzo en lo que hace la seguridad y controles vehiculares. Los parques permanecerán abiertos, podrán asistir las personas, los jóvenes. En todo el sector del parque va a estar desplegado un operativo con personal de caballería, refuerzo de ciclopolicías, división lacustre, también estará trabajando en los lugares. De acuerdo a lo dispuesto por el COE, mediante resolución, las reuniones sociales en los domicilios están prohibidas. No así en los bares, que está permitido, siempre respetando el protocolo. Así que a partir de esta noche, ya en conjunto con el personal del IPLA y el personal municipal de la Agencia de Protección de Espacios Públicos, se va a hacer un operativo para controlar justamente que se cumpla la resolución del COE en todos los bares y en especial la atención a la que no se realicen las fiestas clandestinas. Gracias. Gracias.